¿Qué tal Gaby, amigos televidentes? Muy buenos días, estamos exactamente en las calles Alcocer y Días de la Madrid y les cuento que la fuga de agua ya se registra por dos meses y no ha habido una solución por parte de las autoridades incluso se está dañando la vía pública y esto es lo que preocupa a los moradores, por eso hacen un llamado a las autoridades Muy buenos días vecino, ¿qué pasó? ¿Por qué se provocó esta fuga? Buenos días y un agradecimiento primeramente a Teleamazonas nosotros tenemos este problema más o menos hace unos dos meses que ya se hizo la denuncia en la EMAF ¿Qué le dijeron? Dijeron que después de 48 horas, porque todos sabemos nosotros, cada 48 horas ellos nos mandan y dicen que ya está Ayer también tuvimos la oportunidad de hablar con unos dos personeros de la EMAF y tomaron fotos pero de ahí a acá no, sinceramente esto y más que todo, este hundimiento de la calle y esta fuga de agua nos está provocando el daño total de nuestra vía Ahora, cuéntenos sobre esta estructura que ustedes han puesto aquí, ¿por qué lo han puesto? Porque vemos que es peligroso que venga un carro y se asiente toda esta situación Es decir, abajo de aquí hay un tremendo hueco Sí, aquí hay un tremendo hueco y este hueco se nos ha extendido hasta más atrás Entonces esperamos nosotros que las autoridades y con el eslogan que tiene el municipio Quito Lindo, Quito Bello Y aquí nosotros no tenemos la... no nos dan a nosotros oídos para poder... Nosotros ya hemos hecho las denuncias correspondientes, pero no ha habido la situación de que las autoridades vengan y vengan también por el sector, por todo Quito, no solamente en sectores exclusivos es donde están dando mantenimiento Aquí se parquean bastantes autos, ¿esto también influye en que se dañe la vía? Sí, como la ve usted, aquí es un parqueadero total de carros y entonces vemos que todo esto nos está afectando a nosotros ¿Cuál es el problema? ¿Un socavó? El problema es que aquí también reparó la EMAV Todo esto son reparaciones que hizo el EMAV, pero entonces nunca le hicieron una reparación buena Y entonces nosotros tenemos aquí un socavamiento, ¿no? Por la fuga que existe del agua, se comenzó a socavar todito Y tenemos más o menos aquí siquiera unos 4 o 5 metros así Ahora, ¿se puede caer la vía con el peso de los carros? Esto va a caerse, esto va a caerse porque ya le tenemos partida la vía, ¿verdad? Entonces es común el tema de las fugas de agua en esta caída Sí, es común las fugas, han venido aquí a hacer trabajos, pero así, ¿cómo le podemos...? Le tapan hasta con un palo Entonces yo creo que esas reparaciones, ¿no? Y todos nunca lo hacen en una forma técnica, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, las personas que vienen a trabajar acá, ellos hacen lo que pueden O sea, las autoridades son las que deberían ver todas las situaciones, o sea, dar materiales buenos, ¿no? ¿Y estas fugas hace cuánto fueron? Estas fugas más o menos fueron hace unos 2 años Pero son fugas que se han mantenido Es decir, hay un problema en la tubería En la tubería, sí, en la tubería madre que les llaman ellos, entonces todos aquí tenemos nosotros fugas Son goteos, 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 pero una gota durante tanto tiempo, entonces ha habido este socavamiento Y es tremendísimo, porque nosotros y nosotros hacemos un movimiento así, se ve que vibra Y ahora, por ejemplo, vemos un camión en el fondo por aquí, pasa incluso vehículos pesados Un momento esto se va a caer y su miedo justamente es que hayan consecuencias peores Ya, nosotros de eso estamos, toda la gente que usted nos mira acá, los vecinos Vemos que aquí tenemos nosotros carros que vienen, que vienen carros pesados Claro, aquí nosotros hemos logrado poner esto para que ellos también eviten, ¿no? Pero no es solamente que ellos eviten, sino que esto se está socavando Cada día, más a más, entonces nosotros tratamos de que el alcalde, los concejales Que ellos sí, cuando necesitan el voto, se dan paseos por los barrios Vecino, un punto de referencia para que las autoridades vengan a atender ¿Dónde más o menos estamos? ¿Cómo los puede ver? Nosotros estamos del Colegio Gran Bretaña Es del colegio que está ahí, Colegio Gran Bretaña, una cuadra antes Una cuadra antes, aquí funciona el Colegio Gran Bretaña Y teníamos la entrada nosotros acá del Jardín Gran Bretaña también Entonces, la ubicación, digamos, aquí nosotros tenemos el GOE Acá abajito el Acevedo, este es el Alcocer y más arribita es el colegio Entonces, sería, ellos saben, ellos... Una calle bastante transitada también Sí, aquí es una calle donde tenemos bastante tránsito Parece que no es, pero nosotros vemos que el tránsito acá Aquí se vienen, se dan la vuelta los carros Los buses escolares También vienen los escolares Entonces, todo esto va a ser un problema Donde que no nos den atención Aquí va a haber un accidente tremendo Porque cinco y media de la mañana Ya comienzan las busetas escolares a venir acá A llevar el personal Entonces, tenemos miedo de que esto produzca un accidente grave Por favor, a las autoridades, al alcalde O a los concejales Que tanto, ellos simplemente están para murmurar O sea, para hacer criterios falsos Entonces, esperamos que también... Vengan a la solución Vengan a la solución Porque eso es lo que queremos Le recordamos, estamos en la calle Alcócer Y Días de la Madrid en el barrio de Las Casas Estamos viendo la fuga de agua Que no ha sido solucionada por ya dos meses Pero este ha sido un problema constante en el sector No es la única fuga Hace unos años hubo cuatro fugas más aquí Y como vemos ya la calle Tiene un socavón que en cualquier momento Se cae la vía Caen los carros Incluso por aquí pasan buses escolares Y puede haber un accidente más grave Esperamos que este sea un llamado de atención A las autoridades Es la información que tenemos Volvemos contigo Andra Estudios Muy buenos días Buenos días Nati Muchas gracias por ese reporte Preocupante